¿Cómo es que te ha dado por romper con Paul Fimerman la última semana de clase? ¿No había llorado así desde que vio el paciente inglés? Bueno, ya que es la última semana, hay una cosa que quisiera deciros. Todo ese rollo de ser gay era una fachada. Soy heterosexual. ¿Por qué, Barry, por qué? Nunca se me han dado bien los deportes, lo cual me hacía impopular. Fingir ser gay era el único modo de poder tener amigos. Además, así podías salir con todas las... chicas guapas. Pero... ¿Pero por qué gay, Barry? ¿Podrías haber sido un borde o un solitario? Existen muchas otras opciones para un inadaptado social. No, ser gay parecía la opción natural. Me encantan los musicales. Disfruto leyendo a poesía. Corro y lanzo como una chica. Y además llevo... Llevo depilándome desde los seis años. Un momento. ¡Sí, soy gay! ¡Ah, estupendo! ¡Paul! ¡Paul! ¡Papá vuelve a casa! ¿No te encantan los finales felices? Bueno, hoy es el gran partido. Han venido a verme de varias universidades. Tengo el porcentaje más alto de la liga. Sí, nadie en la historia ha recibido más lanzamientos que yo. ¿No crees que te dolería menos si consiguieras batear? Pues claro que sí. Por eso la gente prefiere batear. Los médicos se asombran de que no tenga lesiones cerebrales. Por cierto, ¿quiénes sois? Yo soy tu hermano. Ah, pues tengo una carta para ti. Dos ancianos que corren por casa me han dicho que te la diera. ¿No serán papá y mamá? ¿Estás segura? Es que no parecía que me quisieran ni nada de eso. Sí, sí, son ellos. Dámela. Bien, bien, bien. Dios mío, bien. No está mal, pero... ¿A los tíos les gusta que grites su nombre de vez en cuando? A ver, no se trata de un hombre. Acaban de aceptarme en Harvard. ¿A quién le dolería más saberlo? Oye, Sable. ¿A qué universidad irás? A Stanford. Oh, sí, Stanford. No está mal para perder el tiempo. A propósito, yo voy a Harvard. ¡Mierda, mierda, mierda! Oh, vamos, vamos, vamos. Sé cómo hacer que te relajes. Voy a cantarte una canción. A mí me daba buen resultado. ¿Lista? Cállate, niño, no llores más O te meteré en la cámara de gas ¿Alguien puede llevarse esto? Ah, señor Monteleón Ejactancioso traficante de poder Borrachín y asexuado simulacro De profesor de literatura Chúpese esta Me voy a Harvard Vaya, es maravilloso La escuela más estilista de la nación Gracias a mí va a estar lamentablemente preparada Me consta que allí fracasará totalmente Aparte de eso Harvard cuesta 28 mil dólares al año Su padre no ganaría ese dinero Ni en toda la vida Nos veremos en el Burger King Señorita Maloy Prepárese a servirme una hamburguesa ¡Oh, what you say! Hit the road, Jack Don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Oh, woman, oh woman Don't you treat me so mean You're the meanest old woman That I've ever seen I guess if you say so I have to pack my things and go That's right Hit the road, Jack Don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Oh, what you say Come even zurück Universidad Dame un beso Dame un pavo Oye, esto no es un trabajo Para ti no Mamá Papá Grandes noticias He parado con la cabeza Eso no te habrá despertado Algunos extraños recuerdos De la infancia ¿Verdad, cariño? Porque, ¿sabes? Yo no recuerdo Haber gritado junto a tu cuna Me has arruinado la vida Cámbiate tú Los pañales, idiota Ay, mami me quiere Mami me quiere Todos quieren a raya La, 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 la Hijo Hijo Empújalo todo Hacia la oscuridad Bueno, dinos, hijo ¿Por qué eras encajado Con la cabeza? Es que ya estaba doblado De los golpes Que había recibido En la entrepierna He causado tal impresión Que me han dado una beca Para la escuela universitaria De Norbert Eso te servirá de currículo Para cuando el día de mañana Busques algún miserable trabajo Sí Por cierto, cariño ¿Estás bien? Sí El médico dice Que es solo Una conmoción grave ¿Por qué no subes A echarte Una larga siestecita? Seguro que eso Te irá bien De acuerdo Desde luego Tengo sueño Siempre ha dormido muy bien Qué suerte tiene Incluso de bebé Bueno La ginebra en el biberón Hace milagro Mamá Papá Qué raro veros aquí A los dos Durante el día Gran noticia Acaban de aceptarme En Harvard Y el primer año Solo va a costar Veintiocho mil dólares Ese trabajo para el verano Va a tener que ser fabuloso Mamá No voy a buscar empleo No soy huérfana Porque Tienes el dinero ¿Verdad papi? Pues claro Pues claro Papi te quiero Mami Mami quiero a papi Quiero a papi Quiero a papi Sí Sí Yo también te querría Si tuvieras Veintiocho mil dólares Oye Que no tenga el dinero En el banco No quiere decir Que no tenga un plan Un plan que está a punto De materializarse Justo en este momento Y los supernúmeros De la loto de hoy Son Siete ¡Mierda! Esta es la escuela universitaria ¿No huele a tradición? No Esa peste es del Frankfurt Que hay en la esquina Muy bien El entrenador espera Verás cuando vea Mi entrepierna hinchada Muy bien Eso es todo por hoy Ahora podéis salir al mundo Y alcanzar vuestros ideales Disculpe ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Da clases fuera Porque opina que favorece Un aprendizaje más libre? No Porque no tengo aula Pero soy afortunado Muchos profesores No tienen ni roca ¿Eres una alumna nueva? Oh No Voy a ir a Harvard en otoño Ah Harvard Sí Harvard Vaya Es una escuela estupenda Si quieres convertirte en guionista ¿Los guionistas estudian? Ah Harvard Una vieja institución Que vive de su nombre Ah Como la CBS Exacto Sabes Yo podría estar en Harvard Pero prefiero trabajar Con mis alumnos Uno a uno Lo que importa No es el sitio Sino lo que enseñas Y la dignidad Que ello implica Su sueldo Profesor Ah Estupendo Ah Mira esto 10 centavos adicionales Vaya esta noche Me correré una juerga Debe gustarle de verdad Lo que hace Siempre he soñado Con un profesor Tan apasionado Por la enseñanza Que lo demás Lo considerará secundario Pienso que la vida Es pasión Y también Ideas Mucho he viajado En los reinos del oro Y he visto hermosos estados Y reinos Kids John Kids Es un chico muy malo ¿Por qué me lo dices? No lo digo por usted Lo digo por Kids ¿Qué haces Floppy? Estoy de vacaciones De primavera Con la super arpía De la MTV Jenny McCarthy Escúchala Jack Creo que tiene calidad De estrella ¿Has visto Que huecas tan idiotas Hace con la cara? Parece que esté presentando Un programa infantil Está bien Jack Te veo ahí de pie Moviéndote incómodo Esperando continuar Con la historia ¿Ya has encontrado El dinero Para la matrícula De Tiffany? Sí Se lo he pedido A un prestamista He hecho una ojeada A esto Menudo idiota Es que no sabe Que nunca podré Devolvérselo No me extraña Que tuviera el despacho Junto a un sanatorio Mental Jack ¿No sabes Que si no devuelves El dinero A un prestamista ¿Te matarán? Sí Lo sé Pero reconócelo Esto no es exactamente Vivir Oh Jack ¿Y qué será de mí Cuando tú te vayas? Bueno pues Imaginaba que vendrías Conmigo ¿Eh? 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 Sin embargo Hay una idea alternativa Jack Ya que morirás De todos modos Métete en casa De Drew Barrymore Y déjame en la cama Ella entrará Se meterá En su pequeño camisón Y yo también Yo también I'll be with Drew You'll let me through Cozy in bed I'll be cold hard and dead If you got my best I'll be on Drew's breast You'll be kissing Drew And I'll be turning blue Cause I'll be dead and gone So pack your things I'll get my angel wings I'll be on Drew's lap And I'll be maggot sap Cause I'll be dead and gone Hello Grim Reaper Yeah I'll be Dead and gone Yeah Bien Te llamarás Tiffany Y serás nuestra amiga popular Y recuerda Yo soy gay Y yo una zorra Eh chicos Estoy pasando por una crisis Puede que no vaya a Harvard Y me quede con vosotros ¿En serio? Ya no vamos a necesitar más Tus servicios Eh Ryan ¿Qué te pasa? ¿Pasarme? Nada He recibido 10 bolas rápidas en la sien durante el partido Aparte del hecho de que ya no distingo los colores y de que tu voz me suena muy lejana Todo es de color de rosa Un rosa grisáceo y porroso Veamos Mira mis dedos Gracias Pensaba que tantos pelotazos podían resultar peligrosos Por favor céntrate en lo que te voy a decir Tengo un problema Sabes que Harvard ha sido mi sueño desde siempre pero ahora creo que debo quedarme aquí y estudiar con el profesor Alfred Gracias Pensaba que tantos pelotazos podían resultar peligrosos ¿Te he ayudado? No Pero no importa Sé que quiero ir a Nordrich pero me hacía falta alguien que no fuera capaz de convencerme de lo contrario Grátis ¿Quién quiere firmar el anuario? He escrito A Sable La más guapa inteligente y popular de todas Gracias por haber nacido Lo único que tenéis que hacer es firmar ¿Quién quiere ser el primero? ¿La zorra o el chico gay? Puedes engañar a los demás pero a mí no me engañas Vamos Admítelo no puedes soportar alejarte de mí Bésame nena al estilo de Nordrich Morir qué placer Hola papá ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué? Venid aquí a mi lado chicos Hay un par de cosas muy importantes que quiero deciros por si acaso no estoy con vosotros cuando seáis mayores Estaremos perdidos sin ti Bueno Ross hija mía ¿Cuántos años tienes ya? ¿18? ¿19? 10 10 papá Caramba qué despacio pasa el tiempo cuando estás deprimido en fin hijo nunca te cases nunca dejes que otro coche te adelante recuerda eres el rey de la carretera y cuando pelees no olvides que hasta un enano tiene un golpe de suerte no preguntes a una mujer qué te hará ido podría decírtelo Brian no mires a los lados en un urinario sé siempre tu jefe y si no puedes sé un mercenario que mata por dinero bien chicos ya os he dado la totalidad de mis conocimientos ¿y cómo complazco a una mujer? ¿complacerla? te será más fácil aletear con los brazos y volar acéptalo no se consigue y serás un idiota si lo intentas ¿tienes algún consejo para mí papi? tesoro tú eres una chica así que no tengo ni idea pero cuando estés en Harvard recuerda que fue papi quien consiguió el dinero así que es de quererlo siempre sí pero verás papá lo he estado pensando y no creo que vaya a Harvard bueno en ese caso supongo que no tenía por qué acudir a un prestamista pues a ver qué hago ahora bueno lo único que tengo que hacer es idear una forma de devolver 12.000 dólares de intereses o convertirme en cerdo para algún embutido italiano sé que lo conseguirás porque eres especial porque eres mi papi no cualquier vago borracho y calentorro puede ser un papi eso será un buen panegírico hijita sí profesor profesor Alfred una gran noticia he renunciado a mi plaza en Harvard mis amigos creen que estoy loca y puede que lo esté pero les he contado a todos el honor que será para mí estudiar con un hombre como usted yo también tengo una gran noticia he sido aceptado para un cargo docente en Harvard imagínate Tiffany Harvard ¿mi Harvard? no tú ya no vas a ir Harvard voy a hacer contactos allí que cambiarán toda mi vida tengo grandes ideas para los Simpson buena suerte profesor Alfred la necesitará porque acabaré consiguiendo que me trasladen a Harvard y entonces le arrancaré la espina dorsal como un jamón hola señorita Maloy me han dicho que ha cambiado Harvard por este vertedero todos excepto yo creían que Ryan era el idiota de la familia hola viejo macho cabrío castrado remirado y quisquilloso ¿qué está haciendo aquí? este es un lugar para aprender ahora ya no he ocupado la plaza del profesor Alfred por cierto señorita Maloy y complementaré mis ingresos con un empleo de verano en la bolera pondré fungicida en el calzado y cambiaré las pastillas de los inodoros así que cuando empiece el curso estaré de un humor de perros y creo que lo proyectaré en usted esto no me está pasando esta no es mi vida esta no es mi vida esta es la vida de una zorra del tío Guy no la mía ¿qué Tiffany? has dejado Harvard por esto este lugar debe de tener algo especial y yo quiero saber qué es no, de verdad no es nada lo juro no sé que ocurre algo voy a romper este cheque para Stanford y a matricularme aquí no, no lo hagas por favor caray la única cosa mejor que triunfar es ver a los que odias fracasar dulce venganza al estilo Nordrich enfrentarse a los problemas al estilo Maloy corre Telma corre ¿qué te ha parecido el sistema Floppy para la ruleta hemos llegado a ganar hasta 128 mil dólares supongo que lo mejor habría sido dejarlo esperaba mi bebida gratis ¿qué tal estaba tu whisky con soda de 128 mil dólares? estupendo todavía no sé cómo pueden permitirse servirlos gratis ¿qué hacemos ahora Floppy? bueno para empezar iremos a un área de camioneros y haremos el número del organillero y su mono bueno pero esta vez yo no quiero volver a ser el mono dime ¿sabes tocar el acordeón ya? no de acuerdo bien volveré a ser el mono pero no pongas el collar de castigo tan apretado pues no muerdas a los niños ¿cuánto crees que tardarán los del confesionario en darse cuenta que esto es más que una vuelta de prueba? oye la mafia me pisa los talones ¿para qué preocuparme por unos tíos que venden coches? por lo único que me siento un poco mal es porque bueno podía haber hecho algo por Tiffany no anímate ya mira soy el monstruo de las galletas ¡croyito! Harvard o Averill venganza estilo Maloy